Ya ves A beca no era abecía, que cogida prisionera Será preciso que sepas, que desde hoy en adelante Vas a ser mi compañera, cantando como cantabas Perdida entre la maleza, a orillas de un arroyuelo Y en el fondo de una arboleta No te dejes abecía A joviar por la tristeza No te dejes abecía A joviar por la tristeza Pózate sobre mi pecho O sobre tus alas vuelca Yo cuidaré de que nunca Te falte lo que atentezcas Tendrás el agua más pura De la semilla más fresca Música 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 Si tú me quieres a mí, como te quiero yo a ti Con ese amor verdadero, como existes por aquí Tan solo te quiero dar, enterito el corazón Porque no tengo fortuna, ni que ofrecerte más Porque no tengo fortuna, ni que ofrecerte más Ay mi vidita bonita, eres toda su del cielo Eres mejor que la tierra, en que te puso Dios Al contentar en tus ojos, esa mirada tan dulce Siento como si en mis labios, se hace la miel de los tuyos Siento como si en mis labios, se halla la miel de los tuyos La manada bajando del cerro, con el toro barroso delante Que ya baja la hacienda y el perro, va juzgando el rebaño delante Corre toro, sí señor, corre toro, sí señor Corre toro, sí señor, corre toro, sí señor En el rancho mi chola querida, esperando estará mi regreso En el rancho mi chola querida, esperando estará mi regreso Ella es todo mi amor y mi vida, y sus labios me dan embelezo Ella es todo mi amor y mi vida, y sus labios me dan embelezo Corre estoro, sí señor, corre estoro, sí señor Corre estoro, sí señor, corre estoro, sí señor Así se usa Ella es todo mi amor y mi vida y sus labios me dan un deleso Ella es todo mi amor y mi vida y sus labios me dan un deleso Ella es todo mi amor y mi vida y sus labios me dan un deleso